Para el próximo 29 de noviembre, a partir de las 12 de la mañana, la Delegación de Extranjeros Residentes ha organizado una cata de vinos en Bodegas Manilva. Bodegas Manilva nace a través de un proyecto de tres familias que en el año 2016, tras elaborar su primer vino Calma y detectar sus grandes cualidades representadas en su sabor, olor, aroma y color, deciden formar este lugar y desde 2017 se hace este extraordinario vino. Con un precio por persona de 25 euros, todos los interesados podrán visitar los viñedos, las bodegas y realizar la degustación de hasta cinco vinos distintos. Para más información o reservar su plaza, pueden ponerse en contacto con el área que dirige Laura López en el número de teléfono 619-874645.